Hola, mi nombre es Álvaro y soy de Porcuna, Jaén. ¿Qué soluciones recomendáis para el control en olivar de malas hierbas en preemergencia? Astrenza posee dos soluciones para el control de malas hierbas en preemergencia. Registre 25WG es un herbicida a base de flazasulfurón al 25%, controla monocotiledoneas y dicotiledoneas, además de malas hierbas difíciles como son el vallico resistente y la coniza. También contamos con Moicam 50SC, que está compuesto por diflufenicam al 50% y controla las principales malas hierbas anuales de hoja ancha que a día de hoy nos encontramos y que están muy presentes en el olivar, como puedan ser la diplotaxis o el jaramago, incluso la malva, entre otras muchas. Aunque son preemergentes, en ambos casos también se pueden aplicar en tratamientos de visidas, de postemergencia precoz o muy temprana. Tú decides Astrenza porque eres imparable.